Bienvenidos amigos de Gluck, estamos con un personaje de la física de la ciencia a nivel mundial y estamos muy felices de tener a Javier Santa Olaya, físico en partículas, bueno doctorado en física de partículas, tiene más de seis libros publicados, ex investigador del CERN, divulgador de la ciencia y con un fenómeno no solamente en la ciencia sino también es un fenómeno en redes sociales, tiene más de un millón de seguidores, bienvenido Javier, que bueno que estás aquí. Muchas gracias, te faltó decir apasionado por México en la introducción. Bueno eso es muy bonito porque además ahora que nos confiesas que eres apasionado por México vas a estar en una de las universidades que más amo pero yo creo que más amamos en México que es la UNAM en la fiesta de las ciencias y las humanidades, ¿cuándo vas a estar? ¿qué actividades vas a estar realizando allá? Invítanos y dinos todo sobre lo que vas a estar haciendo. Sí, pues voy a estar el sábado 26 de octubre a las 4 de la tarde dentro de un programa muy completo porque son dos días de actividades en lo que se conoce como la fiesta de las ciencias y las humanidades que como bien pueden imaginar es fiesta entonces lo vamos a pasar bien y en México que saben pasarlo muy bien pues más todavía, pues son dos días de actividades desde las 10 de la mañana corriendo durante todo el día con investigadores, experimentos y con mi presencia el sábado a las 4 de la tarde que espero que lo pasen bien, vengan en familia, vengan con amigos porque bueno, haremos una fiesta de divulgación donde intentaremos que la ciencia sea protagonista pero sobre todo que lo pasen bien. ¿Y qué vas a hacer tú? Porque bueno, haces monólogos, creo que también haces como... ¿qué serán? Como talk shows de... Sí, claro, claro. Cuéntanos si va a ser así, más o menos, revelanos algo por favor, algo de esa locura apasionada, a ver, cuéntanos. Lo curioso es que la gente me conoce por mi faceta de YouTube, pero no fue como yo empecé, yo empecé haciendo stand up de ciencia en bares, en discotecas, fue muy loco, estuve, me doctoré y justo después de doctorarme estuve dos años viajando de bar en bar con la maletita chiquitita y nada, ganando unos pocos pesos para poder comer pero fueron dos años donde aprendí muchísimo sobre comunicación porque cuando te enfrentas en ese ambiente tan complejo donde sabes que en un bar pues es difícil captar atención, pues ya adquieres ciertas herramientas que luego te facilitan todo entonces yo empecé en los bares, continué en YouTube y ahora he vuelto a los teatros haciendo comedia entonces lo que voy a hacer este sábado es una pieza de comedia científica que he preparado ambientada en el mundo de los superhéroes entonces, sí, usando como herramientas a Spiderman, a Batman, a Superman, creo todo un discurso científico donde la clave es aprender algo pero sobre todo pasarlo bien, vamos a pasarlo muy bien Uy, pero espérame, es que ya fue mucha información, ¿cómo le da tiempo a un joven como tú de 35 años de hacer stand up, de andar de bar en bar, de hacer 6 libros, ¿no? o sea, de ser ingeniero, para ser ingeniero, licenciatura, maestría y doctorado, o sea, ¿cómo te dio tiempo? o sea, puedes aconsejarnos para ver si te podemos, ya yo ya no te alcanzo pero muchos jóvenes que te siguen seguramente usando poderes cuánticos de estar en varios sitios a la vez, eso siempre ayuda ¿Cómo es eso? No, lo cierto es que yo soy una persona, siempre he sido muy planificada y dentro de mi ritmo de vida siempre intento tener claro cuáles son mis objetivos y trabajar duro Y yo he tenido dos fases, como dos fases muy marcadas, estuve en una época muy ñoña, donde solo estudiaba, era una locura Estudié muchísimo porque hice dos carreras completas a la vez, sí Luego hice una maestría y luego hice un doctorado, todo ello en 8 años, entonces fueron 8 años muy intensos de estudios Pero cuando acabé, pues me surgió la inquietud de, wow, he aprendido muchísimo, he estado en el mayor laboratorio de física del mundo He participado en el descubrimiento de una nueva partícula, ahora miro atrás, veo todo el recorrido y digo, wow, qué ganas tengo yo de contar esto a las personas que están ahí con ansias de hacer algo parecido a lo que he hecho yo Y dije, bueno, pues voy a contarlo con humor porque es parte de mi esencia Desde pequeño siempre me gustó las películas de comedia, el humor, Jim Carrey, siempre para mí ha sido como parte de mi esencia Entonces dije, bueno, voy a combinar mis dos pasiones, la ciencia y el humor, voy a hacer algo divertido Y aquí estamos, ¿no? Guau, oye, mira, este festival es muy importante, yo soy científica social, ¿no? Yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales Y es muy importante porque justo mezclar las ciencias sociales con las ciencias duras Es como un tabú y todavía sigue siendo como muy problemático Porque, o sea, ¿qué aprenderíamos en esta fiesta de las ciencias humanidades y las ciencias duras? O sea, ¿qué vamos a aprender ahí? ¿Cómo conciliar o cómo dividir más? O sea, no sé Pues lo que hice es muy interesante porque creo que es una situación, un paradigma moderno Esto de haber separado tanto las diferentes áreas del conocimiento Antes, pues en la época renacentista, pues todo el mundo sabía un poquito de todo Y era mucho más difuso la química con la biología, con la física Eran límites como no tan marcados Ahora como que se ha compartimentado todo Eres físico, eres biólogo, eres de letras, eres humanista Matemático Sí, filósofo Y todo eso ha generado, pues como en este mundo que está tan especializado Como facetas muy separadas Y es muy triste porque el conocimiento, por ejemplo, científico Yo creo que se nutre muy bien de cosas como el arte Como el pensamiento filosófico Y es muy triste que, pues en carreras de ciencias, pues no veas absolutamente nada Lo estabas pensando antes Entonces, guau, que importante sería para un físico entender un poquito de epistemología De, bueno, pues de filosofía de la ciencia O incluso del arte Pues ahí viene el método científico de la filosofía de la ciencia, ¿no? Pues ahí viene todo Hay que juntarlo todo y creo que es una fiesta de las ciencias y las humanidades Que le dicen muy claro el nombre, juntemos todos y pasemos bien Es la clave, ¿no? Oye, pero entonces también faltó decir que eras dramaturgo Porque pues si vas a juntar una ciencia Entonces, de verdad, también eres dramaturgo Y ahí está, mezclado el arte y la ciencia Es curioso porque uno que escribe es escritor Pues sí, ¿no? Es que escribir no te hace escritor Pero desde luego si empiezas a escribir mucho Pues ya hay un momento en que ya te conviertes en... Lo conviertes en una parte de tu esencia Yo el arte no me he formado como artista Pero me subo a tantos escenarios como un actor, sí Mi hermana es dramaturga y me dijo Ay, ¿es físico? Es el poeta de la ciencia Toma Y yo dije, wow, bueno y ahora pues ahora sí entiendo más o menos Que te estás, cómo te estás expresando Y es algo muy bonito Entonces eres un poeta de la ciencia Qué bonito, me encanta Sí, es algo muy bonito que te quería compartir Oye, ¿y por qué es importante la ciencia en México? O sea, ¿por qué crees que es importante? Parece una pregunta obvia, ¿no? Porque la ciencia es progreso o no Digo, hay muchos debates sobre eso Pero ¿por qué en México sería importante impulsarla? Sí, en realidad en todas partes del mundo Claro, en México también Normalmente cuando hacen esta pregunta Lo más básico, yo creo que lo más obvio y evidente Es decir, ciencia igual progreso Que es lo que me decías Y eso es genial porque efectivamente Los países que más avanzan científicamente Lo notan como el bienestar de todos sus ciudadanos Pues va en paralelo a ese progreso Pero yo quiero ir más allá porque Realmente yo tengo el sentimiento De que aprender y conocer Nos hacen entender mejor en qué consiste la vida Yo sé si alguna vez te has preguntado ¿Qué hacemos aquí? O sea, ¿en qué consiste el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Por qué lloro? ¿Por qué soy feliz? ¿No? Todo eso Yo creo que la ciencia te ayuda a Por lo menos una de las patas de esa mesa Que es la esencia del ser humano Sí, las artes te dan desde luego Y las humanidades Pero la ciencia de entender Que somos un saco de átomos Que estamos en una parte mínima del universo ¿En qué consiste el universo? Yo creo que todo eso Te hace entender un poquito mejor El día a día ¿Qué es vivir? Y entender un poquito mejor Yo creo que incluso los golpes de la vida Hay veces que yo tengo un mal momento Y digo ¿Qué más da? Si realmente somos una nada en el universo Estamos en un planeta aquí De forma efímera Vamos a tomar los problemas de otra manera Yo creo que hay muchas personas Que no saben qué es la vida Y creo que entender qué somos Quienes somos Es un equilibrio Sí, sí Desde luego que yo creo que Ayuda a afrontar el día a día Entender qué somos Así es A quitar de fuera lo que está mal Quedarte con lo bueno Y bueno pues Es también una forma de entender la vida Tú has roto Ya Con los estereotipos del científico Te digo Películas muy marcadas Sí, el toque Sí, sus lentes Hay hasta una serie muy famosa De Big Bang Theory Ajá De Big Bang Theory O sea como que ¿Por qué es importante romper con esos estereotipos De la ciencia, del científico? Sí, es súper, súper importante Porque, bueno Los jóvenes Y todos, ¿no? Trabajamos desde pequeños Imitando, copiando Ah, sí Proyectándonos Está todo el tema de las neuronas espejo O sea Somos máquinas de reflejarnos Copiarnos Admirar Y recrear Y luego pues emular, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que un niño pequeño Está todo el tiempo mirándose alrededor Y viendo ¡Wow! Yo quiero ser como Chicharito O yo quiero ser como Thalía Lo más popular ¿No? O sea, como lo primero que se les viene Bueno, son modelos de vida Ajá Y uno puede verse proyectado En ese modelo de vida Y decir ¡Wow! Esto es una referencia para mí Creo que esto es lo que yo quiero ser Claro Si tú a un niño le pones ese panorama El ideal es que se identifique Con uno u otra persona En el caso del científico Pues si pones un tío muy raro Con muchas manías Con problemas de sociabilizar Como se ve en The Big Bang Theory Pues muchas personas van a decir Bueno, pues yo no soy así Esto no me corresponde Y es una pena Porque en el mundo científico Pues obviamente hay gente como Como tú Como si te ocupe Pero bueno Hay miles de personas Y es como cualquier otra agrupación En ese caso Romper este objetivo sirve Para que las personas Que se acercan a la ciencia Nos sientan un rechazo típico De la persona que no se identifica Sí, con el antisocial Sí El que solo vive en las partículas O en los números Pero a ti te pasa Cuando estás en un colectivo A todos nos gusta sentirnos parte del colectivo Y sentirnos integrados en el colectivo Como yo soy parte Formo parte de esto Cuando llegas a la ciencia El peligro es ese de Wow, yo no soy así Entonces mucha gente puede echarse atrás Por percibir un colectivo Que no le corresponde Como Ah, estos son gente rara Que solo piensan en ciencia Bueno, sí son raros Es que a mí te me ha tocado Raros somos todos En el posgrado Pero si no te homogenizas Esto que dices tú De repente es difícil Y el contracorriente ¿No? Entonces Bueno Pues Gracias, Javier Ah, muchísimas gracias a ti Gracias por estar en Gluck Gracias por contagiarnos De esta magnífica personalidad Que tienes Y para romper justo Con los estereotipos Que tenemos Y Pues es que no hay límites No lo hay O sea, seremos una pequeña partícula Sí Pero no hay límites, ¿no? Sí, sí Es una de las cosas más bonitas Que Que realmente cada uno marca su destino Y bueno, pues La ciencia Yo creo que Que es Es una forma primero de Para muchas personas De De hacer una profesión Y convertirla a forma de vida Pero para otras Simplemente puede ser Un entretenimiento Un pasatiempo O una forma de divertirse Y entender el mundo De otra forma diferente Así que Les animo a que se pasen Por esta gran fiesta El sábado y el viernes Que además es gratis Y van a estar Vamos a estar en comunidad Vamos a estar bien Pasándolo muy bien Pasándola muy bien Como sabemos en México Así que no desilusionemos a Javier Ahí está Pues muchas gracias Por estar en una entrevista Con Javier En Gluck Los invitamos a que Por favor vayan A la Feria de las Ciencias Y las Humanidades En la UNAM Y que si les gusta El contenido Por favor Lo compartan Bye Bye